Hombre, yo no sé si comprar y vender será un arte o será un oficio. Lo que sí sé es que esa vaina tiene su ciencia. Allá en el barrio hay dos tiendas. La tienda de flor, bueno, no se llama la tienda de flor, se llama supertienda poquito a poco. Y la otra tienda que es más nueva, esa, allá entre toditos le pusimos un nombre nuevo en el barrio. Sí, porque uno va con la ilusión de tomarse una gaseosa a mediodía para refrescarse. Amigo, hágame el favor y me vende una gaseosa tan caliente. Va uno a buscar, mire, véndeme una bolsa de leche. No hay. Hombre, va uno con la ilusión de querer comerse un pedazo de pan con un pedazo de salchichón. Amigo, ¿tiene pan? No. ¿Y salchichón? Tampoco. Entonces, ¿qué venden aquí? Todo lo que usted está viendo. Por esa vaina le cambiamos el nombre. Ahora se llama, por cuenta de nosotros, supertienda muere una ilusión. Porque siempre que va a comprar algo ahí, termina con la ilusión muertecita. Hombre, yo sé que esa tienda no iba a ser hueso viejo. Y la verdad, güey, que al ratico se acabó la tienda. Y se acabó por tres cosas. Por la mala tensión, por la inseguridad en la que vivimos y por el fiao. Mire, eso era el desfile de gente con el cartoncito, puro master fiar. Y apuntaban el cartoncito y él apuntaba en el cuaderno, el fiao. Eso se llevaba en la tienda. O sea, ese tipo tenía que trabajar como con tres capitales. El de comprar, el de fiar, el de recoger, el de bueyabé. Hombre, un día, a pleno mediodía, se han presentado dos ladrones a la tienda encapuchados. Uno amenazó al tipo con el revólver. Y otro estaba con un costal echando cosas ahí. El arroz, el papel higiénico, la manteca. Toda vaina echada. Nos vamos a llevar todo, entregue todo. Y ese tipo asustado no decía nada. Y mire, estaba la calle Solitica, pero detrás de las ventanas de la casa de enfrente se alcanzaba a escuchar claritico ¡Llévense el cuaderno, enfiado! ¡Llévense el cuaderno, enfiado! Y como que se lo llevaron porque, mire, esa platica de enfiado se perdió. Hasta ahí llegó tienda. Pero es que yo pienso una cosa. No es nada entregarle una tienda o un almacén a alguien sin capacitarlo, ¿verdad? El dueño debe darle unas instrucciones previas para que pueda atender bien al cliente. Porque ahí es donde está la falla, en la atención al cliente. Sí, porque hay unos que llegan, mejor dicho, regañando a uno. Está bien que la decencia va por delante. Uno debe pedir el favor cuando va a comprar, pero a veces uno va distraído. Uno va a llevar su plata a comprar para dejar la ganancia, que es lo que dinamiza el negocio. Entonces llega uno, ¡Amigo, dos libros de arroz! Y sale el tipo, ¡Claro que sí, con mucho gusto le hago el favor! Pues, ¿qué necesidad hay de eso? Hombre, con que diga, ¡Claro que sí, con mucho gusto! Hasta ahí va bien. No, entonces tiene que enseñarle a uno una clase de comportamiento. Ahí está, pues. Y hay otros que se las tiran ese profesor de lingüística. Uno llega, ¡Buenas! Mira, amigo, deme una botella de agua. Botellas de agua no tengo. Tengo botellas con agua. Ah, pues, ¡Qué falta de edad! Ese tipo no está bien instruido porque él debe saber que D es una palabra que también denota contenido. ¿Viste tú? Sin clientes no hay venta, sin venta no hay ganancia y sin ganancia no hay negocio. ¡Claro! Yo una vez llegué a comprar una ropa interior en un almacén y le llego y le digo a la muchacha, ¡Buenas, buenas! Niña, ¿tienes bolsas? Y ella me dijo, ¡No, señor! Yo uso el cachetero y tanga. No, niña, para mí, para mí, unos bolsas. ¡Ah, claro que sí, señor! ¡Sí tenemos! Me muestra el interior, me hace el favor. Y me dijo, ¡Eh, che! ¡Es la falta de respeto! Y yo, ¡No, que me muestre el interior, no el suyo, sino el que voy a comprar el bolser. Y me dijo, ¡Ah, pero especifique! Bueno, ha bajado unos bolsas muy bonitos, grandes, suavecitos, con unos huequitos así tipo bolifrés. Para que el cuerpo esté fresco en todas partes. Bueno, y yo le dije, ¡Niña, ¿cuánto cuestan estos bolsas? Me dijo, ¡Cuestan 70 mil pesos! Yo dije, ¡Pamija, entros! ¡Carajo! ¿Y esto con qué está hecho? Con cuero de pavo real. Bueno, no le había dicho nada y yo todavía y me dijo, pero tenemos unos más baratos, oye. Y yo le dije, ¡Oh, niña! Tú me ves algún tatuaje aquí en la frente que dice N-M-A-L-P. Y ella, ¡No, señor! ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Eso significa no me alcanza la plata. ¿Y por qué me dice eso? Sí, porque me das el precio del bolso. Yo no te he dicho nada y estás enseguida diciéndome que hay unos más baratos. ¡Che! Va, pues, yo no me iba a comprar un bolso, yo me iba a comprar una docena. Claro, el de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, uno para cada mes. Entonces, Willow compré en otro lado y eso no pasa nada más en las tiendas pequeñas y en los almacenes pequeños. Yo llegué a un super almacén de esos grandototes y entré olímpicamente a comprar unas cosas y veo yo unos duraznos hermosos, grandotes, maduritos. Y yo dije, voy a aprovechar para comprarme dos porque eso aquí en el pueblo no se cosecha. Y esa vaina por aquí casi no se ve. Cuando estaba pagando, cuando la muchacha fue a pesar los duraznos, me dijo, señor, mire, eso es caro yo. Yo le dije, otra que me vio el tatuaje. Yo le dije, niña, lo vas a pagar tú o lo voy a pagar yo. Y me dijo, perdón, señor, ¿cómo le decimos? El nuevo millonario. Yo le dije, ahí está, pues. O sea, que el que compra dos duraznos de ahí para adelante es millonario. ¡Oh, carajo! Hombre, ese asunto de la falencia del servicio al cliente es por todos lados. Yo llegué una vez con Carmencita a comerme dos perros calientes a un puesto donde venden comida rápida. Yo desde donde estaba alcancé a ver cuando el tipo metió los dos perros calientes a dos microondas y le clavó 45 segundos. Yo dije, ay, Dios mío, pobres perros calientes, le van a quemar hasta el alma. Dicho, y ellos cuando nos trajeron esas salchichas venían hirviendo. ¿Cómo será que Carmencita le pegó un mordisco y se le quedó un cuerito a las salchichas que hay hirviendo en el labio? Mucha quemada que se pegó a esa pobre muchacha. Y yo llamé enseguida el que me atendió. Niño, ve acá, ¿por qué calientan esto tanto? No es necesario ponerle tanto tiempo en el microondas. Con 15 segundos que le hubieran puesto ya viene caliente. Listo, señor, avísele ya al joven que preparó los perros que los está calentando mucho. Bueno, ella se fue con su jeta quemada y yo consolándola. Pero que va como a los 20 días volvimos al negocio. Y le dije yo al mismo muchacho, amigo, regálanos dos perros calientes pero ven acá, no los vayas a calentar tanto, viste. 15 segunditos para que vengan para comerlos enseguida. Sí, señor, cómo no. Y salió para allá y yo escuché donde le dijo Claritico al que los estaba preparando. Mira, dos perros calientes para perro frío. Dieron ustedes de generar a veces a ponerme apodo. Yo que voy a llevarles la platica para la ganancia y la vaina y ellos a ponerme apodo. No voy más. Bueno, ustedes dirán dos perritos calientes que se dejen de vender no es mucho. Pero han de creer ustedes que un día tuve una integración acá en la Trinidad con un poco de gente y yo dije voy a hacerles un detallito a regalarles algo para comer y enseguida salí para allá a buscar unos perros calientes. Pero yo no llegué ahí donde me estaban poniendo apodos. Yo llegué al lado. Amigo, hágame un favor. Necesito 60 perros calientes y el que estaba al lado, el que ponía apodo enseguida hizo el pescuezo como gallo en hierba y dijo amigo, aquí tenemos buenos perritos calientes y yo le dije gracias, allá son muy calientes. Coge desgraciado para que me diga el perro frío. Yo no sé si detrás de un mostrador no están los que son o son los que no están porque eso debe de un carisma a la hora de vender. Uno tiene que ser amable, cariñoso. Yo fui vendedor también en una tienda de zapatos y yo atendía bien a la gente. Una vez llegó a comprar un señor todo corroncho, bueno, más corroncho que yo y me dijo señor, necesito un par de zapatos para fiesta y yo pensé carajo, zapatos para fiesta, debe ser zapato de charol bien brillantico y le llevé uno, mire señor, estos están lindísimos y me dijo ¿cuánto valen? Yo le dije esto valen 220, están muy caros, yo no me voy a poner a decirle acá tengo unos más baratos, yo le dije sí señor, tenemos varios precios y muchas opciones aquí en el almacén y le traje uno un poco más barato, estos están bonitos pero no me gusta el color, bueno, yo se los iba poniendo allá al lado porque si cambiaba de opinión, les traje uno del color que él quería y me dijo estos son del color que yo quiero pero tienen el tacón muy alto, les busqué otro con los tacones más bajitos, este está bonito pero no me gusta este billita y yo acomodando en los zapatos así por el lado, mire, el dueño del almacén estaba allá atrásito y nada más que estiraba así el pescuezo viendo a ver y así sigue, bueno, yo lo seguía atendiendo, entonces yo apliqué la técnica de programación neurolingüística para más pendejos, claro, porque yo saqué uno de la caja y le dije, mire maestro, esta es la joya de la corona y no es porque se los quiera vender sino porque claramente se ve que van con su personalidad, y yo, será, y se ha puesto el tipo el zapato y me dijo, lástima, me aprietan mucho, bueno, vamos a buscarle el número más grande, no había número más grande, bueno, no encontré el número más grande pero mire, tengo estos otros que mejor dicho lo van a dejar usted bien parado en esa fiesta, no, no, lo que pasa es que este tiene la suela muy gorda, bueno, entonces lo que el tipo me decía yo trataba de conseguírselo porque el cliente tiene la razón y al cliente es el que va a comprar, a él es el que hay que venderle, habían pasado como dos horas y media cuando el tipo se puso un par de zapatos y dijo, estos son los míos, carajo, me quedan, es bueno, entonces sacó la tarjeta de crédito, fue a la caja y dijo, amigo, vea, le pago, y le pagó al dueño al almacén y salió y yo empecé a acomodar los zapatos que habían quedado en el suelo, a meterlos en sus cajitas, a ponerlos allá en el stand y me dijo el dueño al almacén, Pello, ahora, qué tipo difícil y yo le dije, amigo, difícil pero no imposible, y me preguntó el dueño al almacén, ajá, Pello, por fin, cuál zapato se llevó y yo le dije, ay, cuál se iba a llevar, los que trajo puestos y me dijo el dueño al almacén, ¡un carajo! Bueno, y hablando de comprar y vender, yo no les estoy vendiendo nada, yo les estoy ofreciendo un excelente producto, mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi página de Facebook y todo mi contenido chévere, disfrútenlo, suscríbanse y echen el negocio para adelante, ¡un carajo! 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 ¡un carajo!